En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared y rápido dije, esa es la que es y hablando claro yo no es fan también, yo vine y me pegué, estaba fronteando y consumí ni me ni mataba, parece que eso ya le gusta y eso se le ve y hablando claro yo no es fan también, yo vine y me pegué y no fuimos a los locos, y bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquinea, fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco, yo vine y me pegué y contra la pared, y bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquinea, fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco, yo vine y me pegué y contra la pared, la velle y no fan también, te dejaste llevar nena en un 2 por 3, así es que es, córreme la máquina, ven, a mí un estricti, dale, mírame al revés, y bien a los locos, nos fuimos comiendo a besos, y en el seso, pues yo te la toco y llegamos al seso, dale, ponte a nudo que yo se brega con eso, y bien loco, ya estoy más del coco, revuelta, se queja a los locos, y bien loco, y bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquinea, fuimos a los locos, y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco, yo vine y me pegué y contra la pared, en una esquina de la disco, yo vine y me pegué y contra la pared, bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquinea, ahí es que sube la adrenalina, ella moviéndose en una esquina, le gusta que la guayen, y con su mini mata, mi mente son sacas, sensualidad es lo que le ataca, se muerde los labios mientras va mirándose bien, ahí me le pegué y comencé otra vez, pero intenso, plento tocándola, saciándola, plento intenso, volviéndola, eso es una víbora y a poca luz, ay es que ella se luce, me seduce y me induce a que la despeduce lentamente, 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 que la lleve en un viaje, lentamente, lentamente, que la trate sale, la pared de la disco, la vi bailando sobre la pared, y rápido dije, esa es la que es, y hablando claro, yo no fue en también, yo vine y me pegué, estaba fronteando y con su mini, mini mata va, parece que a eso ya le gusta, eso se le ve, y hablando claro, yo no fue en también, yo vine y me pegué, y nos fuimos a los locos, y bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquinea, yo fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco, yo vine y me pegué, y contra la pared, bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquinea, yo fui malo loco, y bien loco, bien loco, yo vine y me pegué, y contra la pared, bien loco, 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 bien Gracias.